Susanita, ven rápido a H.E.B. ¿No han subido los precios del año pasado? H.E.B. mantiene los precios bajos y además rebaja más precios para que ahorres en muchísimos productos. Ven y date cuenta. H.E.B. el verdadero lugar del ahorro. H.E.B. Además de precios bajos rebajados, H.E.B. te ofrece muchos combo locos para que ahorres más. Con los combo locos compras un producto y te llevas otro completamente gratis. Sin acumular, sin esperar y sin calcular. Ven y date cuenta. H.E.B. el verdadero lugar del ahorro.